Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No Thinking Design, una serie de episodios donde detallaremos el proceso de materialización de una idea a proyecto de software. Queremos utilizar la metodología llamada Design Thinking para intentar convertir nuestra idea en una oportunidad real con clientes reales. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de No Thinking Design, en el cual ya sabéis que estamos intentando ver cómo transformar una idea de plataforma de grabación de podcasting en un producto real y estamos entre la fase de conocer los problemas y empatizar con la gente también para que salgan todas esas cosas y preocupaciones que tienen los podcasters. Y hoy nos acompaña uno que es bastante famoso, ¿no? Porque, bueno, lo conoce todo el mundo, que es Fran González, madrillano, ¿no? Quizá lo conocéis más. Y, bueno, nos va a contar un poco sus experiencias a la hora de intentar grabar podcast con gente en remoto, ¿no? ¿No? Buenas, Fran. Muy buenas. Pues, bueno, he empezado como una moto, ¿no? He empezado ahí a disparar y no... Tirar a la escuela ahí. Sí, tenemos muchos problemas, muchos problemas. No, por ejemplo, cuando tú intentas grabar con gente, que lo entrevistas o, yo qué sé, o compartís un podcast o lo que sea, ¿qué es tu principal preocupación o lo que preparas más? Disclaimer. Yo normalmente grabo podcast en solitario, pero he participado en muchos podcasts. Por ejemplo, en Condenados se grabó en directo, en una mesa y toda la historia. Ahora estoy grabando Potencia Pro, que me han dado de alta como un participante. Y estamos utilizando una aplicación similar a Lowit. ¿Se dice Lowit o Lowit? Tiene muchos, muchos formas de decirse. De Murcia lo pronuncian de una manera, yo otra y... Mucho era. Nosotros decimos Lowit. Lowit. Vale. Pues usamos algo parecido a Lowit. Y bien, tradicionalmente se ha utilizado Skype. Utilizas Skype, cada uno graba la pista por su lado, pero ¿qué ocurre? Que no todo el mundo que participa en el podcast, porque a lo mejor es un invitado, se va a grabar su pista. Con lo cual es un poco... Siempre es un poco lío. Pero la prioridad sería que se puedan grabar las pistas separadamente. Zencaster, que es una aplicación que es solo para audio, lo está intentando. Digo que lo está intentando porque todavía no les queda fino. Tienen ahí un lag de pistas. Y hay veces que una pista de 60 segundos, pues de tres participantes, pues tienes uno de 60 segundos. Otro que el mismo audio te ocupa 62 y el otro que te ocupa 58. Con lo cual no es mover la pista a izquierda y derecha, porque lo que se ha hecho es estirarla. Entonces, o bien comprimes el tiempo para que te cuadre o bien vas cortando silencio. Pero simplificando, el mayor beneficio sería tener una herramienta que pudiéramos tener el audio por separado. Vale. ¿Y tú tienes miedo de cuando empiezas a grabar de que, oye, esto, a ver si se va a perder, esto... Porque, por ejemplo, lo primero que nos han dicho la otra gente es, mi temor principal es que se pierda la entrevista. Yo, normalmente, como pones un Audacity ahí a grabar el bruto, pues no tengo ese temor. Pero la verdad es que, como aporto tan poco, digo, si se pierde tan poco. No depende ninguna central nuclear de esto ni nada. Ya, no, no, no. Es un poco... Hay gente que... Hay veces que soy el infante guil de la portacera. O sea, comparto mucho, tengo un directorio, o sea, promociono mucho el podcasting. Pero al mismo tiempo, pues, soy de la gente sincera, ¿no? Me molesta esa... Esos egos, que en realidad son egos cuando la gente... Que lo hacemos, yo también lo he hecho. Cuando pides disculpas por no haber grabado esa semana, dices, ay, de verdad, ha muerto un gato o algo. Entonces, si se pierde una grabación, pues se pierde una grabación. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Sí. No, la gente sobre todo lo decía porque, yo qué sé, si llevan a alguien que para ellos es importante, ¿no? Que decirle al final, oye... Trabajan durante meses para entrevistar a Bill Gates y el día que lo tienen pierden esa entrevista. Eso es, que vayas a entrevistar a Steve Hawking, la última grabación y se te cuelga el Windows. Pues sí se dio una faena. Pum, 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 pum. Bueno, vale. A ver, depende de la situación, me voy a preocupar más o menos lo de que haya un colaboreador externo que, claro, hay gente que te dice, mira, he estado grabando, bueno, a mí me ha pasado, pero me ha pasado en local, ¿no? He estado grabando y después de 15 minutos, pues se ha perdido. Se ha bloqueado el ordenador, ha fallado el audio city, patatí, patatán, y ahora te voy a contar lo mismo, pero no va a ser igual. Y dices, joder, pues no me lo cuentes. ¿Sabes? Si ya tú mismo haces ese ejercicio de volver a repetir algo que ya... Sí. Si esta grabación se pierde, sería muy complejo volver a repetir. Sí, sobre todo cuando haces. Y pedírselo a un tercero ya debe ser... Hemos vivido esa experiencia en nuestra propia escándula. Pero no sé, en general, depende de la importancia que tenga el audio. Si puede darse el hecho de que estés haciendo una entrevista y sea importante, pues, que tenga un cuarto que participe, que esté ahí hide, oculto, y que grabe todo, yo que sé. Siempre que tenga un respaldo, ¿no? Sí, sí. Hombre, nuestra idea de lo que estamos haciendo, encargándolo, es una, es dar la confianza, ¿no? Que queremos dar la confianza para que, si falla, pues, que sepas, ¿no? Qué medidas de seguridad hay, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Qué sistemas hay, yo que sé. Pues, hay un respaldo en la nube o hay no sé qué, para que, bueno, para transmitir esa sensación de, oye, mira, que no hace falta que te montes tantos tinglados de grabaciones en local, tal, tal, porque ya te lo damos por ti, ¿no? Bueno, esa es nuestra intención, intentar transmitir ese mensaje. No sé, al final, si la gente eso lo va a encontrar que le aporta valor o no, pero, bueno, esa es una de las cosas que creemos. Cuando alguien graba, por ejemplo, un Hangout, da la sensación de que la confianza es total en Google. O sea, nadie se plantea que se puede perder. Se puede cortar, porque a ti se te corta y se vaya alguien de, y pueda volver a entrar o no pueda volver a entrar. O sea, pero el total, nadie, no dicen, ah, no, por Google no, que lo mismo se cae. O sea, no lo he oído. No, porque, bueno, transmiten esa confianza. De Skype, pues sí. Lo escucha, porque al final, sabes, que Skype no se preocupa de eso. No. Se preocupa de la videoconferencia, pero no de la grabación. Claro, claro. Tener esa tranquilidad sí sería muy interesante. Os animo a, no sé qué estáis haciendo en este momento, en vez de seguir desarrollando, pero bueno. No, no, la idea es descubrir, nuestra idea ahora es descubrir los ejes en los que se va a basar la plataforma, ¿vale? Y uno es ese, ¿no? El transmitir esa confianza, pero para transmitirla, no puede ser que publiques el día uno y que al día dos ya esté la gente decir, oye, esto es una mierda, no confiéis en esto, porque a mí ya me han perdido las grabaciones, ¿no? Entonces, claro, todo el esfuerzo que podamos hacer, pues se va al galeto. O sea, que vamos a intentar hacer algo que es realmente de garantías. Entonces, el otro eje que nos queríamos mover era la facilidad de meter a gente en la conversación, ¿vale? Porque algunos nos han comentado de que, bueno, pues si hacen una entrevista a alguien externo, que muchas veces, oye, que no tiene ni Skype instalado, no tiene, ¿sabes? No tiene nada en su ordenador para hacer la entrevista y muchas veces ni un micro, ¿no? Que dice, bueno, si vas a hacer una entrevista, al menos, yo que sé, un micro de esos de los chinos para conectar. Y queríamos probar un método o encontrar alguna manera de que, oye, que sepa que le va a llegar un enlace o lo que sea, o a partir de una aplicación web, hay una aplicación móvil, no sé. La fórmula ya la buscaréis, pero que sea conectar y ya está. ¿Habéis conocido Blab? No. Pues, Blab permitía eso. Blab. ¿B-L-A-P? B-L-A-B. A ver si localizan en, porque donde lo pusimos. Yo hacía Blab charlas del directorio podcast. Lo que hicimos fue hacer algunas charlas sobre temas de ciencia, por ejemplo. Entonces, claro, la idea era tener dos o tres personas que formaran como una mesa y que fueran entrando gente de podcast sobre ciencia y estar una hora o una hora y pico. Entonces, Blab permitía eso. Vale. Es un enlace. Normalmente se logueaban, creo recordar. Es que ha desaparecido hace menos de un año y creo que no estuvo ni seis meses. O sea, no es por quitaros las ganas, ¿eh? Pero, claro, Blab no se orientaba tanto al podcasting, sino a una red social de vídeos donde tú te metías y podías ver. O sea, estaba más orientada al vídeo que al audio. O sea, el vídeo era lo prioritario. ¿Qué ocurre? Porque nosotros ese audio tenía validez para nosotros. Vale. Sí, pues vendría a ser algo así. Porque mirando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Zencaster, pues es bastante fácil. Más das un enlace y, oye, el que está allí se le hace todo solo. El que graba, pues ya ve sus métricas de, oye, tiene configurado esto, no lo tiene, esto le va a ir mal, ¿no? Y le permite comunicarse con esa persona y acabar de ajustar. Y Spreaker también me ha instalado la aplicación y es un, dos, tres, ya estás grabando, por ejemplo, con la app de... Sí, al final te hace falta un Chrome y una cuenta de Twitter. Sí. Para logrearte y poco más. Sí. O sea, que, pues buscando un poco eso, ¿no? Que se pueda enviar, yo qué sé, el método aún no lo tenemos pensado, pero que sea nada. Incluso con el número de teléfono, yo qué sé, ya lo pensaremos, ¿no? Pero que la persona no esté allí padeciendo de instalarse cosas como Skype o como, no sé, o entrando o repartiendo el correo de Gmail porque, ¿sabes? Para tener el contacto y no sé. Al final es un enlace. Es, oye, mira, porque, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, hubiera pasado un enlace por el chat vuestro porque me parece que esto también se puso en YouTube para que veáis el front de la charla, de Blab. A ver, un segundito. Si me metéis en podcast.com y buscáis la charla, os aparece. Vale. A ver, que no se me arranque esto. Os paso un enlace de una de tecnología que hablaban, fue dirigida por Eduardo Norman, Normión, y se habló sobre tecnología, Arduino, Raspberry, y impresión 3D. O sea, que el formato estaba muy bien. Y nos permitía eso que, pues bueno, tener un chat, que la gente fuera incorporándose a la conversación y saliendo. Tenían un concepto que eran asientos, o sea, tenía cuatro asientos. De manera que para que entrara un cuarto, pues, alguien tenía que salir. Pero era bastante dinámico, ¿no? Era, entonces... Vale, lo miramos a ver el vídeo. Pero esto estaba como muy enriquecido, o sea, no estaba tan orientado al podcasting como a la creación de vídeo. Bueno, pero el concepto sería más o menos lo mismo. Sí, es el mismo. Lo que pasa es que esta gente yo creo que aspiraron demasiado alto y, bueno, al final tendrían unos costes que esto no estamos monetizando por ningún lado. Claro, es que, bueno, nosotros lo vamos a intentar hacer, no sé cómo, o sea, el plan económico, ¿no? Y lo tenemos que mirar aún. Pero se tiene que tener en cuenta hasta cuánto puedes aguantar sin ingreso. Bueno, una serie de cosas que... Evidentemente. Sí, sí, confía. Bueno, esto ya son consejos más empresariales que podcastiles. Pero al final, como empieces con monetización vía Patreon y cosas de estas... La gente somos poco dada a participar porque, como todos creemos, que aportamos mucho a la sociedad. Mira, para cuando creamos esto de Loewit, primero lo hicimos en modo servicio. Y, bueno, al principio todo gratis, ¿no? Y lanzamos una encuesta que era para saber qué tipo de financiación se debía poner en Loewit, ¿no? Y pusimos tres... Me parece que eran tres respuestas. Una que era pagar por uso, la otra dar donaciones, y no me acuerdo. La otra dar los buenos días. No, la otra era por publicidad, ¿no? Y todo el mundo, publicidad no, que todo lo que fuera por donaciones, ¿no? Vale, vale. Pero que igual solo contestó uno por publicidad, ¿eh? Y entonces, una de las siguientes preguntas que salía si metías lo de donaciones era ¿Estarías dispuesto a dar más de dos euros por utilizar esta plataforma? Y todos fueron que no. O sea, que... ¿Cuántas respondieron? Sí, se puede saber. Pocas, pocas, ¿eh? Eran, pues, diez o... Menor de cien. Sí. Aparte... Somos así. Pero, ¿sabes qué dices? En la pregunta justo anterior me estás diciendo que me debo financiar por... Pero que te donen otro. Por donaciones, pero ninguno de los que me dice eso va a donar... Donaciones de gobierno. Es que ni siquiera somos capaces de mentir en eso. Porque yo te puedo decir, sí, sí, yo donar y te voy a dar 200 dólares todos los meses. Nadie me obliga, es una encuesta, pero nos produce tanto rechazo aflojar que nos... Y digo nos, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos produce tanto rechazo aflojar porque al fin y al cabo uno dice, bueno, sí, esto cuesta... A ver, no ha habido manifestaciones porque Blab haya cerrado. Claro. Pues bueno, pues ya me buscaré la vida. Como tan... El problema del podcasting es que como... El que crea el contenido se cree con derecho a exigirle que el otro le dé las gracias. Como si el oyente estuviera por la calle mendigando contenidos. Y ese concepto no lo tienen mucho... Es cierto. No es claro mucho, ¿no? Es cierto. Entonces, todos usamos la Wikipedia, todos usamos Jamendo, todos usamos lo que sea, Telegram, pero cuando nosotros creamos contenido de así hay que pagar. Entonces, la gente no lo tiene muy claro y les cuesta decir, bueno, si yo estoy... Hay gente que critica a iVoox porque utiliza su contenido sin pagarles. Gente que publica en iVoox. O sea, no tienen... El concepto de la nube se piensan que es elástico. Sí, sí, que sube. A iVoox no le cuesta nada mantener esa estructura. Sí, sí, tal cual. Tal cual, ¿eh? Hombre, yo me acuerdo cuando se empezó a pagar lo de... Que hubo una temporada que se empezó a pagar lo de WhatsApp, ¿sabes? Eso del euro ese al año. Bueno, los de Android no pagábamos. Sí, pero la gente muy indignada. Oh, ¿cómo que un euro? ¿Cómo que no sé qué? ¿Qué tal? ¿Qué se han pensado? Oye, engañándome. Oye, a ver, que si te lo pone... O sea, cuando te bajas la aplicación en Android, te pone que es un año gratis y que después igual te van a cobrar. Que no te... Pues esto no es ético. ¿Pero qué me estás contando, no? Que, bueno, pues esta gente tendrá que vivir de alguna manera, ¿no? No va a ser allí... Mira, yo llevo la parte técnica de la red a web podcast, ¿vale? Son veintitantos podcastes, se crea mucho... Hay días que hay cuatro episodios o cinco de podcast distintos. Ninguno que yo sepa está monetizando. Si lo hace, es muy circunstancialmente. La red del director es Pedro Sánchez, que tiene su trabajo, que le mola el podcasting y que se lió la manta a la cabeza y montó una red. Hemos conseguido un patrocinador que se llama Neodigit y no nos cuesta, pero ya tenemos 30 teras entre copias de seguridad y contenido. 30 teras de almacenamiento. Eso cuesta un dinerito. Sí, sí, cuesta un dinerito. Hacemos un cloud. Vale, perfecto. No nos cuesta generar podcast, ¿vale? Resulta que una vez cogieron y hablaron con Juan Inglacio Solera o no sé quién lo propuso y se creó un podcast exclusivamente para iVoox, para donaciones. Fue un experimento. Entonces, decir, mira, ¿no se hace falta el dinero? No, no, pero queremos ver el potencial que tiene el podcast, ¿no? Y además iVoox quería probar la plataforma de que la gente pagara por contenido, ¿no? Entonces, un podcast que se llama, ahora se llama en serie, antes era Serial.me, con, no sé, entre 5.000 y 10.000 descargas, ¿vale? Ya estamos hablando de una cifra muy maja. Entonces, pusieron un contenido premium que era, o sea, era un contenido añadido, no era el normal, sino lo mejor del año en Netflix, no recuerdo muy bien. 50 euros. Recaudaron, ¿no? Recaudaron 50 euros que además se donó a una asociación, pero lo peor no es que se recaudaron 50 euros. Lo peor es que hubo gente que lo criticó porque, claro, es que esto había dicho que no ibais a monetizar. Pues sí, pues sí. La gente, el 80% de la gente es sensata y vive y deja vivir, pero... No, hay cuatro locos. Pero también son los mínimos, ¿eh? O sea, que hay gente que cuando critica cosas de esas siempre son dos lo que pasa, que hacen ruido para 100, ¿sabes? Que hay gente, pues... Siempre pasa eso, lo negativo, siempre hace mucho más ruido. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo... Yo he visto, el otro día había un ticket de soporte de que alguien se quejaba de que su negocio daba la sensación como que así había sido baneado en Google Maps, ¿no? Y veo el negocio y veo que lleva... Tienen 20 reseñas positivas de los últimos tres meses y era una fábrica de muebles, ¿no? Yo qué sé. Y, claro, le explico, le digo, mira, es totalmente normal que tengas 20 reseñas en tres meses de cinco estrellas. Además, leyendo las reseñas, o sea, si un humano lee las reseñas sabe que son falsas, digo, pero es que además te has puesto reseñas tú mismo con el mismo nombre, te has aplaudido a ti mismo con la misma cuenta y cuando yo miro las reseñas que tú has creado solo tienes una positiva que es para tu negocio y dos negativas para otro. Con esto quiero decir que normalmente no nos esforzamos mucho en poner reseñas negativas y cuando alguien te pone cinco estrellas en iTunes el que se va a quejar las va a poner pero las positivas cuestan. Cuesta mucho, claro. Y hay que valorarlas. Yo siempre decía en el negocio no me cambiéis el sistema de trabajo porque yo llegué a un tonto. si un día teníamos, recuerdo, teníamos un cartel para prohibido perro porque te lo pone la normativa y toda la historia y pones un cartel ahí prohibido perro pero si había entrado con un perrillo tampoco me iba. Y había un empleado que se molestaba y un día me puso tres carteles por todo el negocio y yo digo por un tonto. Porque llegó alguien con un perro y era un poco molesto. Sí. Bueno, hay gente que lo de las normas también lo vivió mucho. Sí, sí. Bueno, si fuera por cumplir normas los leístas y los murcianos no podríamos vivir. O sea... Ya mucho era, mucho era. Bueno, mi consejo que hablo mucho antes que se me olvide es que propongáis una herramienta que sirva a los podcasters y que hagáis un crowdfunding o algo así para pillar el dinero pues, ha encantado. Vale. Porque es mejor eso de decir oye, mira, os voy a poner una herramienta que va a hacer esto y esto, claro, vosotros ya tenéis que tener claro que se puede. Y yo creo que habría una comunidad que pagaría. Lo que pasa es que si ya la tiene y luego empezamos premium y luego te cobro y tres meses de pruebas. No sé, yo lo que quería si no está claro qué tipo de tarificación haremos, si hacemos tarificación. Es cosa que aún no hemos hablado pero, por ejemplo, sería si hacemos algo que sea desde el principio, ¿sabes? No empezar, mira, y el mes que viene abro esto premium y lo otro ya no te lo dejo tener, ¿sabes? Cosas esas marranadas de te intento enganchar y luego ya te quedas enganchado. No, no, pues mira, esto es lo que hay y tú desde el principio sabes si quieres entrar o no y ya está. La tirita, como te la quites poco a poco la tirita estás ahí sufriendo, mejor te la quitar de golpe. Hombre, siempre puedes hacer una prueba, puedes hacer experimentos de decir, oye, mira, vamos a participar para que tú entres, ¿sabes? Algo que no genere tu propio contenido pero que puedas ver que la herramienta funciona porque el miedo de poner la tarjeta ahí en un mudo también, pero si la herramienta funciona y has visto y has participado y se ha hecho un poco de comunidad a mí me dicen mañana oye, ¿cómo funciona? Pues diré, no te puede hablar ni bien ni mal porque cuando las cosas funcionan no las valoramos. Claro, porque ya deben ir bien, no es que... Por ejemplo, tu imagen, la cámara tuya tiene muy buena calidad, se ve muy bien, la mía es a 720 y se ve lo que... La iluminación no es óptima pero ves que el vídeo va bien, el audio va bien. O sea, si a mí me dicen que esto además a ti te van a llegar dos pistas separadas, ya flipo. Ya diría, hostia. Bueno, eso es lo que intentaremos. De momento tampoco vamos a transmitir mucha confianza y muchas expectativas porque igual... Igual no, pero es la intención porque la otra que queríamos, el otro eje era eso, que la gente se quejaba de la calidad, de que con Skype y tal pues mal, querían algo que se transmitiese bien y que se oyese bien y bueno, intentaríamos seguir más o menos la estrategia de Lowell que bueno, que es lo que dices tú, que se ve y se oye bien unos a otros y entonces pues eso es lo que queríamos validar un poco que bueno, que más o menos también nos lo has dicho. Si tengo que elegir entre que la comunicación entre tú y yo se vea reducida pero a cambio la grabación final sea mejor, prefiero que quede mejor porque al fin y al cabo es como la calidad, o sea, si tengo que balancear y decir que tú y yo no veamos la cara aquí sin lag y tal pues está bien pero en realidad en el caso del podcast aporta menos. Si se va a tener también una funcionalidad de no, esto te va a generar y además te va a generar hay mucha gente que ahora mismo está difundiendo también los contenidos en YouTube con resultados dispares pero bueno, todo lo que sea tener más pero en el caso del podcast si hay que elegir oye mira, lo que me tiene que quedar bien son las pistas separaditas y con una buena calidad. Con una buena calidad. Porque luego todo lo demás es... De hecho hay gente que arranca Sky y se saluda ¡Ay, qué tal! ¿Qué? Se ve ahí que está tomando cerveza y luego apagan las cámaras porque saben que le está restando ancho de banda al audio. Bueno, de hecho, Juanjo, yo grabamos siempre con las cámaras apagadas. O sea, yo pocas veces le he visto la cara a Juanjo. Pero eso es porque no quiero meterte en presión. No quiere que deje Jade y te vayas corriendo a Murcia allí. Efectivamente. Es comprensible. Bueno, y si hubiese una cosa aparte de estas que hemos hablado ¿una funcionalidad que tú creas que debería tener? ¿Una plataforma de estas? Algo que hayas echado de menos. Sí. El podcaster al final tiene varias partes que le complica la vida. Si a mí me dices es que lo estoy grabando por separado pero sé que no hay ahora supongo estaréis pendientes de Zencaster en el blog han hablado recientemente que han solucionado un problema porque distintos dispositivos uno grababa en una frecuencia otra. O sea, si al final uno tiene la seguridad y dice mira, yo es que sé que que va a todo ir perfecto y además le puedo meter efectos y y termino o sea, que termina la conversación y ya está todo hecho. Hay gente que se siente cómoda con eso. Desde aquí le he dado un play y me ha metido una intro le he dado otro play y me ha metido un otro o que pueda porque el inicio y el final sí se pueden más o menos automatizar va a decir mira, define tu tu inicio del archivo define tu final y cuando acabe todo el proceso yo te lo mezclo. Te lo pongo todo juntito sumo los ficheros mp3 y te lo coloco allí para que tú ya no tengas que tocar el audio. Que tienes como backup las pistas separadas pues perfecto. Pero al final la gente todo lo que le simplifique hay gente utiliza la aplicación de Spreaker porque es muy cómodo porque te mete yo he llegado a utilizar la aplicación de Spreaker la aplicación de Spreaker te permite guardar el audio en privado para no publicarla. es tan potente y tan cómoda que incluso puedes guardarlo en privado no publicarlo en Spreaker luego te lo descargas y luego lo subes donde te dé la gana. Vale. ¿Sabes? O sea que si alguien te diera todas esas funcionalidades de mira porque al fin y al cabo a nivel informático a nivel de programación que yo te dé un audio y tú me hagas un pre-roll o me hagas una sintonía final o lo que sea tampoco tiene tanta historia. A lo mejor meter efectos y eso ya sí puede tener sí puede tener su dificultad pero eso las entradillas o sea que alguien pudiera decir con esto y dándole a clics pues mira súbeme el audio de inicio súbeme el audio de finalización si quieres y ya está y ya te queda un el 80% de la gente ya no va a necesitar mucho más. Más tallín. Sí porque la otra era o enfocarnos más a la gente que está empezando que no quiere liarse y no ir tanto al mercado de gente profesional que ya tiene todos sus procedimientos hechos y ya lo tiene casi todo automatizado o o liarnos la manta y ir ahí no sé estamos aún debatiendo. Es que al final vuestro nicho que no sé si será nicho o sea muy grande es los podcast colaborativos. Sí. O sea los podcast que hay un señor en Lleida y un señor en Murcia. De esos creo que solo hay uno y nos van a pagar. Nosotros el otro día por ejemplo yo estoy en Tudela estaba en Materrón grabando en Sevilla y Flavia en Alicante pues claro utilizamos la herramienta que es vuestra competencia. Después de eso Materrón se le había roto el MacBook y estaba con el iMac. Chicos que hasta las 10 de la noche no va a estar listo el episodio porque tenía que comprimir el vídeo para subirlo a YouTube. Si él tuviera una herramienta que dijera mira ha terminado todo esto pum pum la conversación tiene que haber un punto donde tú digas oye empiézame a grabar ya no me grabes todo y que al final te pusiera un inicio y un final y te generara un vídeo y te lo subiera a YouTube pum ideal ¿no? Yo utilizo a veces Screen-O-Matic para hacer capturas de pantalla y tú terminas y te lo sube a YouTube si quieres con su marca de agua o pagando sin marca de agua que añadidos se pueden hacer y si ya haces un feed ya ni te cuento bueno que te publique el episodio y ya te publique el feed ya está otra cosa que hablábamos era la transcripción del audio ¿cómo está eso a nivel informático? bueno utilizando hay unas APIs de IBM que es el Watson que en principio castellano inglés afinan bastante ¿no? Juanjo ¿tú lo probaste? sí que espero se paga por uso entonces claro se puede subcontratar eso ¿no? que la plataforma vaya allí envíe el audio y te lo devuelva pero entonces bueno se tendrá que facturar el porcentaje que se cobre IBM de hacer esa transcripción con su motor si al final son añadidos al proceso principal yo creo que el uso va a ser residual o sea que tenga que ser un podcast colaborativo al que claro porque si van a grabar en local pues la herramienta ya no tiene tanto sentido o sea que a lo mejor es mejor en ese caso tener varias herramientas o sea que yo pueda hacer un audio en local y tener una herramienta que me lo pueda transcribir que ya para el mercado inglés ya lo hay pues aporta que yo utilice la herramienta después de haber grabado un podcast colaborativo que sea como un extra pues a lo mejor ya vais reduciendo pues que sea podcast colaborativo y que además pague por la transcripción ya es si si vas filtrando gente vas tienes un funnel ahí que al final dice esto solo vale mi mercado potencial que van a utilizar todos los servicios son un tío de Lleida no porque el de Lleida y el de Murcia y el de Tudela dicen que no pagan tendrías que buscarlo fuera de nuestro entorno o sea que si veo si veo que y espero a ver si me subo a la ola que se van a crear igual que en la época de los blogs la gente habría habría un blog sin que fueran realmente un negocio que luego ya si lo han sido y ahora han dejado de serlo si creo que se va se está creando un tsunami que va a venir de gente que se va a meter al podcast profesional porque viene muy fuerte la ola y sin y se van a subir a la ola sin que llegue a ser algo rentable y entonces por ahí ese si va a valorar la transcripción porque a mí para que me interesa si 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 te da hasta un poco de vergüenzilla que te escuchen imagínate que te lean las tonterías que has dicho entonces dice no no si es que si además lo van a leer que va a quedar ya cacheado en mil servicios que van a replicar el feed y tal no le doy a quien le interesa pues eso hay gente que se preocupa yo hay veces que le he dicho a alguno oye mira si me vas a poner si me vas a locutar el guion con más o menos gracia tardo menos en leérmelo y a veces que ves las notas del programa y dices tú escaneas ahí en diagonal y dices paja 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 plugin paja paja y dices mira si me tengo a escuchar 30 minutos de un audio que si es profesional tiene sus 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 llamadas a la acción sus call to action sus entradillas y me estoy escuchando 30 minutos para 5 minutos de contenido que a mí me interesa y me vas a poner la transcripción a lo mejor no me lo escucho es probable es muy probable ¿sabes? sí, sí, sí hay podcasts que yo he leído y no he descargado o sea porque te lo ponen y a lo mejor es una temática y hay gente que me queda bien que no es a lo mejor es una temática que no te es muy allá y lo leo en diagonal y no te lo descargas y ese ese hombre la única métrica que tiene es la de suscripción porque me descarga al fin ya no tiene más bueno interesante está bien hacer un yo opino que a nivel profesional está bien tener un resumen pero que te llame a ver a escuchar o a ver o a lo que sea pero no no me clones el contenido no sé a lo mejor una transcripción de los primeros 5 minutos en plan una etiqueta luego ponéis un more un more sí o cualquier sí o algún tipo otro tipo de resumen yo que sé o paga si quieres verlo entero hoy me he descargado un podcast que recomendaron ayer me parece fue María puso no sé quién lo recomendó en el canal de oyente de podcast y tienen el feed de iVoox no lo he visto en Twitter se llama el búho entonces el feed de iVoox por defecto te pone 20 ATEMS en el feed de episodios pero ellos lo que hacen es que tienen graban un podcast el último era sobre Trump primera media hora para todo el mundo y la segunda media hora de pago sí te la puedes descargar pero lo que te descargas es un audio de 29 segundos de iVoox que te dice que si quieres que pagues a mí me parece bien no lo he escuchado a lo mejor lo escucho y luego pago el euro por escuchar la otra parte bueno son fórmulas son fórmulas raras son fórmulas si la primera media hora no me no me sirve como contenido y me obliga a escuchar la segunda pero si me aporta tanto que quiero escuchar más nadie 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 le haría medios libros gratis es que el concepto dices métete a una librería que te dan medio libro te lo puedes llevar a tu casa y si quieres bueno ahora sí que se ve en Kindle y eso que te dan un capítulo gratis sí pero son 50 páginas es como una intro por eso lo digo que el concepto de oye te doy un poquito para que tú te enteres y luego si quieres sigues pagando sin pagar pero te doy el contenido que pero no te vas a enterar si Bruce Willis está vivo o muerto si no pagas bueno bueno ahí me has lanzado muchas ideas sí 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 pues nada Fran nos has aportado muchas bueno tu punto de vista con el tuyo pero que bueno es un buen contrapunto en ciertas cosas cosas que nosotros dábamos por hechas pues ya no las damos tanto por hechas y no sé gracias por por toda esa información nosotros ahora vamos a seguir con la idea intentar a ver si captamos la atención de bueno poder validar poder validar estos problemas que van surgiendo los podcasters supongo que lo que lo encontraremos haciendo una landing page mostrando más o menos las soluciones que queremos ver y ver si la gente hace clic si le interesa el tema o no o no para validar realmente que hay un volumen que quiere solucionar esos problemas o le importa un carajo y y no hace nada y a partir de ahí pues avanzaremos o ya te digo se acaba el episodio 10 a despedida despedida muchas gracias a todos y no repitan eso en sus casas no jueguen con tecnología señores pues nada yo creo que que si creáis una comunidad que si nos sacáis el dinero al principio es viable pero pero que cuando mi opinión es la de de un padre familia numerosa que trabaja en su casa que escucha 10 horas de podcast al día a 1.5 que se mueve en una podcastfera que no es toda pero no es el público a lo mejor objetivo de uno que escucha una hora diaria de podcast de todas de todas maneras sabe como sea el camino está resultando apasionante que algo nos vamos a llevar de aquí seguro si pues serendipia pues nada y a los oyentes suelo decirles que bueno que que nos aporten todo el feedback los oyentes del canal de programar es una mierda como siempre que si ven que si nos estamos pasando de frenada y que tenemos que echar el alto ya pues que nos lo digan como antes mejor y y no nos no nos echéis por el vacío no nos animéis para que nos lancemos al vacío sin nada y todo el feedback que tengáis o impresiones sobre lo que nos ha contado Fran pues que nos las hagáis llegar y ya sabéis estamos ahí para para recogerla y nada pues gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de No Thinking Design muchas gracias a vosotros hasta luego chao que nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos en el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!